Feliz solsticio de invierno. El día de hoy comienza oficialmente el invierno, así que por eso aquí estamos bien abrigados, porque está bastante helado. Y quiero que hablemos un poco sobre cuál es el proceso que da origen a esta estación del año. Para poder entender cómo se forman las estaciones del año, hagamos un pequeño experimento. Esta lámpara va a simular ser nuestro Sol. Y aquí yo tengo un modelo de Tierra. Durante un año, la Tierra gira en torno al Sol, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Pero la Tierra no gira de cualquier forma. De hecho, no lo hace como yo lo estoy moviendo. Sino que su eje de inclinación siempre se mantiene en la misma posición. Por lo tanto, si partimos de esta forma, a medida que se va moviendo en torno al Sol, el eje no cambia y se mantiene siempre apuntando hacia el mismo lado. Eso es clave para poder entender cómo se forman las estaciones. Pongámonos en un momento en particular. Estamos aquí. Me gustaría que pudieras ver qué hemisferio está recibiendo más o menos luz. Si te das cuenta, hay una cara clara y una cara oscura. Pero no los dos hemisferios reciben la misma cantidad de luz. De hecho, el hemisferio sur está recibiendo más luminosidad que el hemisferio norte. Estamos en verano, en nuestro lado de la Tierra. Seis meses después, manteniendo el eje de inclinación en la misma posición, fíjate cómo los papeles invierten. Y ahora es el hemisferio norte el que recibe más luz. Y es el hemisferio sur el que recibe menos cantidad de luz. Estamos en invierno. Aparte del frío que vas a sentir este día, vas a poder notar algo. Y es que va a ser el día más corto del año. Debido a este movimiento de la Tierra en torno al Sol, hace que para nuestra posición geográfica, el Sol esté muy poco tiempo sobre el horizonte. Y por lo tanto, el día va a ser más corto y la noche va a ser más larga. Eso es particularmente relevante para la gente que está en los extremos, más cercano a los polos. Es por eso que en Punta Arenas, es de las ciudades de Chile, que tiene el día más corto de todos. Con algo así, como unas 7 horas y media de luz solar para el día de hoy. El día de hoy también marca el inicio de distintos procesos sumamente importantes en distintas culturas de América Latina. Por ejemplo, el Año Nuevo Mapuche o el Inti Rain Mi Inca. Y lo que ocurre es que el movimiento del Sol rige varios de estos momentos. Y es precisamente ahora en el cual el Sol está en su posición más baja en el cielo, que marca el momento en el cual el Sol va a empezar a moverse hacia arriba, empezar a ascender. Y eso hace que se marquen inicios importantes para distintas culturas. Los dejo con esta información. Disfruten este día. Abríguense bastante. Y les reitero, feliz solsticio de invierno.